¿Qué es la programación funcional? ¿Qué es la programación funcional a lo borrico? Y para ello, bueno, pues vamos a ver un poquito, pues ya sabéis, concepto de programación funcional, que seguro que muchos de vosotros pues ya los conocéis. Y también, bueno, pues vamos a ayudarnos un poco de Spark para, bueno, pues como oído conductor. Vamos a ver si esto funciona. ¡Oh! Muy bien. Bueno, esta es la mejor definición que he encontrado en Internet de programación funcional. ¿Vale? En realidad es muy graciosa, pero es que es muy certera. ¿Vale? En realidad, imagino que a lo largo de la charla, joder, hablaremos de veganos y tal, por supuesto, de forma para nada sin connotar. Quiero decir, no pasa nada, yo no me estoy metiendo con los veganos ni nada de eso. Entonces, los veganos son personas que se enfrentan a los mismos problemas que los no veganos, en este caso, concretamente, pues que es el hecho de que estamos vivos y que tenemos que comer, ¿vale? Y lo que pasa es que, bueno, pues solucionan ese mismo problema, lo solucionan con unos principios diferentes, ¿vale? Pues ya sabéis, pues eso, las proteínas no pueden venir de origen animal, a no ser que seas octo... ¿cómo es? Lacto o vegano o algo así. Perdona si no lo digo bien. Los crudiveganos dicen que, pues eso, pues que no se puede cocinar, no sé qué. En fin, no es que sea ni malo ni bueno, simplemente son una serie de principios diferentes para conseguir soluciones para el mismo problema, ¿vale? Es decir, la programación funcional no estamos solucionando problemas diferentes, no es una especie de cosa mística, ¿no? Es simplemente lo mismo. Y luego, además, sí que es verdad que los programadores funcionales, pues siempre están chinchando con que la programación funcional mola mucho. Así que, así que muy bien. Y de la misma forma que los veganos solucionan este problema con sus principios, que tienen ciertas ventajas y ciertos inconvenientes, pues ventajas, pues yo qué sé, pues no tienes colesterol o lo que sea, y inconvenientes, pues que a lo mejor tienes que tomar algún complemento... No sé, me lo estoy inventando, ¿eh? No sé si es verdad o no. Pero igualmente, la programación funcional, bueno, pues tiene sus ventajas, que son un poco lo que vamos a intentar ver aquí, pero bueno, también tiene sus pequeños inconvenientes, de los que si queréis podemos hablar luego. Genial. ¿Quién de aquí alguna vez se ha interesado por la programación funcional? Antes de esta charla, por supuesto. Prácticamente dos, por supuesto. Es de esperar, ¿no? Tú nos vamos a dar una charla sobre diseño de estructuras metálicas con no sé qué, bajo cortantes extremas, y dices, ¿quién sabe estructuras? Nadie. No, lógicamente la gente va interesada, ¿no? Entonces, todos vosotros habéis oído hablar de esto, ¿verdad? Que si la programación funcional es una cosa, que se utilizan funciones puras, que se utilizan mutabilidad, las funciones de ocen superior, los famosos maps, flatmas, foblefs y estas cosas, ¿no? Os suenan a todos, ¿verdad? ¿A que sí? Claro que sí, claro que sí, por supuesto. ¿Qué he dicho? Entonces, bueno, vale, pues, fantástico. Esos son un poco los principios, ¿no? Los que todo el mundo conocemos cuando hacemos nuestros primeros tutoriales sobre programación funcional. En el mundo de, ya que vamos a ver un poquito de Spark, en el mundo del MapReduce, ¿el hola mundo de MapReduce cuál es? ¿Lo sabéis? ¿Qué es la aplicación más elemental que se hace con MapReduce? Muy bien, claro que sí, contar palabras. No sé si esto me está funcionando bien porque me falla un poquillo, me hace un glitch, ¿vale? Bueno, efectivamente, el hola mundo de MapReduce es contar palabras, así que si no os importa, vamos a contar palabras, ¿vale? Pero yo que no soy un programador funcional, no tengo ni idea de estas cosas, yo para solucionar este problema me planteo este código, ¿vale? ¿Se entiende? Es sencillito, ¿verdad? ¿Se entiende más o menos? Entonces, es eudocódigo, no sé si hay alguna cosa que no esté correcta o lo que sea, no importa, lo que me importa es el significado del código, ¿no? Pues nada, pues yo tengo aquí un mapa de palabra a número de que ha aparecido y voy palabra por palabra contando. Si no ha aparecido, pues considero que es cero y le sumo uno y ya está, ¿vale? Esto funciona, esto funciona, y ya está, o sea, funciona, está bien, no hay ninguna guarrería y esto está bien, ¿vale? Bueno, imaginaos que yo tengo que analizar ahora, tengo que contar palabras en trillones de, bueno, documentos de trillones de palabras, ¿vale? Pues a lo mejor esto está un ratito ahí pensando, ¿vale? Ahora imaginaos que lo tengo que hacer en tiempo real, ¿vale? Tengo que contar trillones de palabras, pero además cada segundo me tiene que tardar menos de un segundo para contarlas, ¿vale? Entonces digo, joder, esto ya no me da aquí la pobre máquina, ya no aguanta más, ¿no? Entonces, bueno, pues ya está, me llega alguien y me dice, Digo, tío, usa Spark, que Spark mola un montón y esto te lo soluciona. Bueno, pues ya está, pues vamos a utilizar Spark. Spark te da un montón de APIs para solucionar estos problemas, ¿vale? El API más básico de todos es un API que se llama RDD. Hay un montón más y de hecho los que hagáis Big Data o Data Science o este tipo de cosas, a lo mejor utilizáis los DataFrames o los Datasets o estas cosas que son un nivel de abstracción más alto. Nosotros vamos a centrarnos en el RDD, ¿vale? Porque, pues eso, es el más básico de todos, es el nivel más básico de todos, ¿vale? Un RDD es un contenedor de datos de tipo T. ¿Cómo funciona Spark? Spark funciona de una forma muy sencilla. Spark, un clúster de Spark es un montón de máquinas de las cuales una es azul y las demás son naranjas. La máquina azul hace pocas cosas, es un controlador, ¿vale? La tarea dura las hacen las máquinas naranjas, los workers, ¿vale? Cuando yo cojo un montón de datos y tengo que analizarlos, lo que hago es los distribuyo por todos los workers, ¿vale? Entonces, esa colección de datos distribuida es mi RDD, ¿vale? Así que nosotros programando, un RDD es una colección de datos, pero cada dato está en una máquina cualquiera, ¿vale? Pero para nosotros, a la hora de programar, eso es... me da igual, ¿vale? RDD es una clase que me da un montón de APIs, ¿vale? Un montón de funciones en sus APIs. Yo he cogido aquí cuatro porque seguro que os suenan mucho a los que hayáis hecho algún tutorial de programación funcional, ¿vale? Pues los típicos Motherflat, Motherreviews, Elfo, no sé qué, ¿vale? ¿A alguien esto le suena a chino? ¿Alguien no ha visto un map, un flatma o lo que sea? Bueno, no veo manos levantadas, así que joli, muy bien, ¿vale? Vale, fenomenal. Pues, por supuesto, RDD te da un montón de funciones más, ¿vale? Lo gracioso de RDD es que, vamos a ver, cuando nosotros, por ejemplo, nos ponemos en JavaScript, por ejemplo, voy a decir algo. Y yo hago un array.map en JavaScript, yo tengo un array, le hago un punto map y me da otro array, ¿vale? Esa ejecución la hace en el momento, ¿vale? En el momento en el que yo pulso return en mi consola de JavaScript, se ejecuta el map, ¿vale? Igual con el flatma, con el reduce y con... En Spark, eso no pasa. En Spark, cuando yo en mi código hago un map, yo no estoy cogiendo los datos de entrada y los estoy transformando en unos datos de salida. Yo lo que le estoy diciendo a Spark es, oye, quiero transformar estos datos con esta función. Y Spark no lo ejecuta y dice, bueno, me lo voy a apuntar, ¿vale? Me mete esa definición en una cajita, en un stage, ¿vale? Y se lo apunta, ¿vale? Entonces, cuando yo hago una serie de llamadas, me va cogiendo esas cajitas, las va acumulando y me va formando un pipeline, ¿vale? Esto es un pipeline de Spark. De hecho, es el pipeline que hay en la página de ayuda de Spark. O sea, que no es nada raro, ¿vale? Al final, de lo que se trata es que yo tengo mi problema, tengo mis diferentes fuentes de datos, les voy haciendo transformaciones, las voy uniendo, voy haciendo más transformaciones, voy a hacer agregaciones, lo que sea. Y todas esas operaciones, yo no las hago en el momento en el que se ejecuta amplificación. Spark lo que hace es, tiene una definición de mi pipeline, ¿vale? Y luego ya lo ejecuta cuando le venga bien, ¿vale? Entonces, eso es uno de los pasos más importantes para entender la programación funcional. Y es que cuando yo programo en funcional, yo intento describir mi problema, ¿vale? Yo intento describir primero mi problema, los pasos de mi solución, ¿vale? Luego, lógicamente, los ejecutaré. Entonces, eso tiene, bueno, pues un montón de beneficios. Entonces, esto seguro que los habéis conocido, los habéis visto en algún momento. Lógicamente, si resulta que yo me equivoco, pues soy un torpe. Y de aquí calculo unos datos que luego no se usan. Pues como yo tengo un pipeline, ¿vale? Yo puedo saber si esos datos se usan o no. De hecho, lo que puedo hacer es utilizar evaluación perezosa y empezar a ejecutar el pipeline en el lugar desde el principio, desde el final. Cuando yo ejecute el pipeline desde el final, este dice, oye, necesito datos, se los pide a este. Necesito datos, se los pide a este. Necesito datos, se los pide a este. Y si este no se los pide nadie, no se ejecuta. Con lo cual, genial. Eres un torpe, pero bueno, por lo menos no estamos aquí gastando CPU por tu torpeza, ¿no? Otra cosa muy interesante de tener una descripción, en lugar de tener directamente el código, es que tú puedes coger una de estas stages y si revienta, por ejemplo, porque te da sin RAM, puedes reintentar. O puedes ser más inteligente y decir, joder, si todos estos datos no me caben, este precisamente es un malo, ¿vale? Estos datos no me caben en RAM, voy a hacer una cosa. Voy a partirlos por la mitad, me los voy a llevar a disco, voy a hacer mi transformación sobre la RAM, luego, en fin de cambio, cojo los del disco, es decir, toda esa lógica la hace Spark por nosotros, no la hacemos nosotros. Y eso ocurre porque le estamos dando una descripción de la solución, no le estamos diciendo cómo tiene que solucionar, ¿vale? Lo cual mola mucho. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Se entiende bien? Genial. Principios funcionales estupendos. Entonces, vale, yo, me ha convencido, macho, yo voy a coger mi cuenta de palabras y la voy a implementar con Spark. Me miro el app y digo, joder, si tiene un for each, cambio una línea de código, ya está, ya tengo mi aplicación. ¿A qué mola, eh? Bien, pues nada, súper contento por mi aplicación en local, le doy al play, eso ha funcionado, es maravilloso. Es genial, venga, vamos a llevarlo a producción. Lo llevo a producción y ¿qué ocurre? Que no funciona. ¿Por qué no funciona? ¿Por qué no funciona? ¿Alguien sabe por qué no funciona? Venga, todos sabéis por qué no funciona, pero ninguno quiere decirlo. ¿A que sí? Bueno, no funciona porque este mapita de aquí que yo tengo, que es donde dejo mis resultados, cuando yo despliego mi aplicación en Spark, lo despliego en todas las máquinas. Y mapita se despliega aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí. ¿Vale? ¿Eso qué significa? Que las palabras del RDD que cae en este worker se guardan aquí, las que cae en este worker se guardan aquí, las que cae en este worker se guardan aquí, adivinad qué pasa con este de aquí y qué pasa con este de aquí que se queda vacío, porque no hace nada. No hace nada, solamente espera. ¿Qué resultado obtengo? Pues un mapa vacío. Digo, genial. Puedo analizar miles de millones de palabras por segundo y obtener siempre nada. O sea, he llegado a un... Soy buenísimo. ¿Vale? Entonces, bueno, pues lógicamente hay que buscar una solución a esto. ¿Vale? Esto de dejar los resultados en algún lado para luego cogerlos es un ejemplo de una cosa que se llama efectos laterales. ¿Vale? Entonces, yo lo que necesito es solucionar mis problemas en efectos laterales, como todo el mundo sabe y como todo el mundo ve en el ejemplo de WorkCount. ¿Vale? Vamos a solucionarlo. Voy a pensar un momentito. Digo, vamos a ver. Yo que soy un programador, que no soy funcional y que no tengo ni idea de estas cosas, a mí lo que me gustaría es tener un objeto Java que me diga eso. Ese es mi objetivo. ¿Vale? Que yo digo que la palabra hello ha aparecido 87 veces. ¿Vale? Bien. Bueno, pues no pasa nada porque eso es muy fácil de hacer. Si yo tengo un texto como hello world, yo puedo perfectamente coger cada una de las palabras y meterles en mi bin de Java. Y eso me funciona perfecto. Yo por ahora voy bien. ¿Vale? Vamos a probar con otro texto. Hello, hello world. Vamos mal. ¿Vale? ¿Por qué? Porque digo, vale, la palabra hello aparece una vez, la palabra hello aparece una vez, la palabra... Mal. O sea, no vamos por el camino. ¿Vale? Vamos mal. Pero ¿qué pasa? Que como yo no tengo un contexto computacional, cuando yo coja esta palabra y la meta aquí, yo no sé que esta palabra haya aparecido porque no hay contexto porque no hay efecto lateral. Entonces, vale, esto es lo más que puedo hacer. Tengo que hacer algo. ¿Vale? Esto yo no puedo darlo como resultado. Bueno, pues no pasa nada. No hay ningún problema. Yo me puedo inventar una función de combinación que es el asterisco naranja, que lo que hace es, mira, cuando te encuentras dos objetos con la misma palabra, sumas la cuenta. Y cuando te encuentras dos objetos con palabras diferentes, las acumulas así. Y ya está. Bueno, pues nada, tampoco parece muy difícil de implementar. Bueno, ¿qué ocurre si yo cojo eso y lo ejecuto aquí? Pues cojo mis dos primeras palabras, las sumo, las combino, cojo las de onda, las sumo, las combino. Anda, resulta que tengo mi resultado final. Es exactamente lo que yo estaba buscando. Sin efectos laterales. Toma. Genial. Bueno, pues esto es un patrón de diseño súper utilizado. Tanto en el mundo de la programación funcional como en el mundo del Big Data. ¿Vale? Es un patrón de diseño y por cierto tiene un nombre. ¿Os acordáis de cuando estudiábamos los Singleton y los Data Objects y las Factories abstractas? Pues esto tiene un nombre que se llama semigrupo. ¿Vale? ¡Tasca! No pasa nada. Esto es como lo del grupo abeleando, no sé qué, el anillo de Riemann, yo qué sé, estas cosas que estudiábamos en la universidad. ¡Ay, qué escalofríos, por favor! Pues efectivamente, esto es un patrón de diseño que se llama así. Un semigrupo es una cosa, que es un montón de datos de un tipo más una función que los combina dos a dos. ¿Vale? La función tiene que ser asociativa, por cierto. ¿Vale? Bueno, pues ya está. Genial. Esto es un semigrupo. ¿Qué tiene de importante un semigrupo? ¿Por qué me importa y por qué os lo estoy contando? Perdón. Porque un semigrupo, por definición, me da paralelismo. ¿Vale? Si yo tengo un montón de datos que los saco de donde sea, y yo soy capaz de modelarlos como un semigrupo, lo que tengo es paralelismo gratis. ¿Vale? Así que ya puedo combinarlos en n máquinas, las que yo necesite, en n máquinas con el hilo, las que yo necesite para que esto funcione. Pues esto está muy bien, ¿verdad? De hecho, bueno, esta es una definición un poco más formal de lo que es un semigrupo. No sé si alguien puede explicar qué es esto de aquí. Seguro que sí. ¿Vale? ¿Alguien se anima? ¿Cómo se lee eso? Esto es muy tonto. Esto es muy sencillo. Tú dices, un tipo a es un semigrupo si existe una función combine que coge dos as y me devuelve dos as. Ya está. Una definición de semigrupo, lo que hemos visto hace minutos. Por supuesto, esta función de combinación tiene que tener, bueno, pues tiene que cumplir una ley que es la asociatividad. ¿Vale? Pero bueno, eso es fácil, no pasa nada. ¿Vale? Aquí tenéis la referencia de donde he sacado esto. Esa es la biblioteca CATS de escala. ¿Vale? Así que, bueno, pues ya está. Pues bien, así tenemos una definición de semigrupo. No obstante, digo, joder, yo que voy a hacer una cosa. Voy a mirar en la documentación de Spark. ¡Ay, cómo se cuentan palabras! Y va a Spark y te pone esto. Y digo, vale, más machacado. O sea, me retiro porque no valgo para esto. En tres líneas de código me estás diciendo lo que a mí me costaría, yo qué sé, 40, 50, ¿no? Entonces, vale, dices, joder, es verdad. Pero a mí esto me huele mal. A mí esto me parece un truqui, ¿sabes? Yo veo esto y digo, esto es la solución concreta a un problema concreto que es contar palabras. Pero a mí esto no me parece suficientemente general. ¿Vale? Yo lo veo y no, me escama. Lógicamente estoy equivocadísimo. ¿Vale? Lógicamente estoy equivocadísimo. ¿Por qué? Porque si tú te fijas en el x1, es exactamente lo que estábamos haciendo al principio cuando me definía mi bin de Java. Y si tú te fijas en que esta reducción se hace por clave y los valores los suma, yo la reducción lo hago por clave y los valores los suman. Me cago en la mar. Resulta que esto es un API que me está dando Spark que lo que hace es, no hace falta que te defiendas el semigrupo, ya te ayudo yo con él. ¿Vale? Fíjate si será un patrón utilizado que ya te están dando una facilidad enorme para utilizarlo directamente. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Dudas? Entonces, interrumpidme cuando sea, de verdad, que no hay problema. Vale, bueno, pues fenomenal. Digo, mira, me ha encantado. Esta solución a mí me ha encantado. Digo, pero yo, bueno, lo que hablábamos antes, ¿por qué la operación tiene que ser asociativa? Spark, además, es un poco puñetero y además nos pide que la combinación sea conmutativa. Eso es porque a veces los datos te llegan desordenados. ¿Vale? Entonces, es semigrupo con amigrupo, ¿vale? Pero, bueno, no pasa nada. Es un detalle. No hay ningún problema, de verdad. Digo, venga, me has convencido de lo del ki y tal, pero voy a hacer el ejercicio de hacerme un semigrupo yo. Implementármelo yo en Java o en Scala o lo que quieras y lo voy a hacer. Vale, pues ya está. Si un semigrupo es un tipo con una función, pues me defino mi tipo y mi función. Ya está. Le pongo la implementación que a mí me dé la gana. No me importa. Digo, bueno, voy a hacer un test. ¿Vale? Porque hacemos test, ¿verdad? Aquí sí. Y hacemos uno y no más, ¿verdad? ¿A que sí? Los programadores funcionarios también. Entonces, digo, voy a hacer un test. Para hacer un test lo que voy a hacer es voy a poner varios casos. Voy a poner, bueno, pues que yo tengo que sumar, que combinar dos objetos o tres o cuatro o veinte. Digo, bueno, pues para hacerme los test muy fácil me voy a hacer una función que me haga combinar muchos, los que sean. Y luego cada test pues le pasará uno, dos, cuatro, cien mil. ¿Vale? Así que me hago mi función de combinar muchos. Recibo una lista y devuelvo un work count. Bueno, la implementación de esto para una lista de un elemento, inmediata. Para una lista de dos elementos, inmediata. Para una lista de cien elementos, inmediata. Para una lista de cero elementos, estamos haciendo testing. Hay que ir al límite, a donde duele. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la implementación de esto para una lista de cero elementos? ¿Qué devuelvo que tenga este tipo que me represente la combinación de cero elementos? Pues llego yo, que no soy un probador funcional, y digo, nul. ¿Qué si no? ¿Vale? Pues ya está, muerte. Eventualmente, tu aplicación va a morir. ¿Vale? Imaginaos que en lugar de work counts, estos son enteros. ¿Vale? ¿Cuántas veces os habéis encontrado un código en el que estás trabajando con enteros y el entero menos un millón tiene un significado especial? ¿Cuántas veces os ha pasado? Venga, ¿a que os ha pasado a veces? ¿A que sí? ¿Sí? ¿Cuántas veces habéis trabajado con strings y las strings que empiezan por almohadilla, admiración, almohadilla, por ciento, arroba, tienen un significado especial? Si haces eso, primero, míratelo. ¿Vale? Segundo, tu semigrupo mal. ¿Vale? Tu semigrupo mal, porque una string que empiece por esos caracteres también es una string. ¿Por qué la estás excluyendo de tu set? ¿Vale? Entonces, bueno, hay otra opción que es lanzar una excepción, que esa mola mucho también, ¿verdad? Pero a mí la del null me mola más. Bueno, la del menos mil me mola un montón. ¿Vale? Bueno, pues ya está. Esto tiene una solución muy sencilla, que es, vamos a ver si con el dato que yo me he generado, el tipo de datos, WordCamp este que yo me he generado, este de aquí, yo puedo representar una cuenta vacía. Bueno, pues tengo suerte y sí lo puedo hacer. Si no pudiera hacerlo, me podría hacer una subclase, por ejemplo, que me la represente. Siempre que en función de combinación la maneje correctamente, eso funciona. De hecho, la función de combinación, tal y como la hemos definido, con esto funciona perfectamente. ¿Vale? Pues esta idea loca, pues ya la ha tenido algún otro loco antes. ¿Vale? Tanto que le ha puesto un nombre. Y es que cuando tú tienes un semigrupo con esto, lo que tienes es un monoide. Y es un patrón de diseño. Cuando vosotros necesitáis paralelismo, pensad en semigrupos. Pero si además tenéis que manejar el caso de que podéis tener colecciones vacías, ya no penséis en semigrupos. Pensad en monoides. ¿Vale? Ya está. Eso es un monoide. No tiene más importancia. De verdad, es súper fácil. Un semigrupo con un elemento vacío. No tiene más. ¿Vale? Bien. Esto está muy bien. Porque, joe, vivimos sumando enteros. Y sumando enteros mola mucho. ¿Vale? Pero es que en el mundo real las cosas tienen efectos laterales. ¿Vale? Vivir sin efectos laterales es un sueño. De verdad. Que no se puede. Que hay que aceptarlo. ¿Vale? Entonces, tenemos que enfrentarnos a los efectos laterales. ¿Vale? Por ejemplo. Imaginaos que yo tengo una colección de datos. Tengo que hacer una transformación. Y una de ellas me puede reventar. ¿Vale? Por ejemplo. Yo qué sé. Un ejemplo más concreto. Ya con código de Spark. Si yo tengo una lista de palabras. La mapeo a su longitud. Y hago esta operación de aquí. Pues. Cuando me pones hello. Funciona. Cuando me pones world. Funciona. Cuando me pones a. Revienta. ¿Vale? Es una pena. Porque Spark. Espera. Voy a volver aquí primero. Perdonadme. Es una pena. Porque Spark no es muy funcional con esto. Entonces. ¿Cómo soluciono yo este problema? ¿Vale? Spark. Cuando se encuentra esto. No es muy funcional. Y lo que hace es. Ah. Mira. Ha saltado una excepción. Vamos a hacer una cosa. Voy a matar tu aplicación completa. ¿Vale? Vete al rincón y te lo piensas. ¿Vale? ¿Vale? Revienta con la. Saca la excepción. Tu aplicación muere. Y la excepción queda logueada. En el clúster. ¿Vale? Con lo cual. Muerte en producción. Te tienes que meter en el clúster. A ver qué ha pasado. ¿Vale? Entonces. Yo puedo solucionar este problema. A nivel de. Yo no soy un programador funcional. Ahora mismo. Yo no soy un programador funcional. Y lo quiero solucionar. Digo. Hombre. Pues si yo sé que mi problema. Es cuando la longitud de la palabra es uno. Vale. Pues me pongo aquí una guarda. Pero cuando. Vale. Pues cuando. No es uno. Pues esto me funciona. Pero cuando es uno. Y me va a saltar una excepción. De nuevo. ¿Qué valor pongo? ¿Dónde está mi monoide? ¿Vale? ¿Qué string pongo? Porque. Vamos mal. ¿Vale? Digo. Venga. No vamos a poner esto. Lo que voy a hacer es. En lugar de poner una guarda. Yo voy a ser un poco más así. Y voy a poner un trycatch. Puedes poner un trycatch. Dentro de una. De una función de estas. ¿Vale? Ya está. Yo intento hacer esto. Y si hay una excepción. Cualquiera. Yo las pillo todos. Esto se llama. Programación. Pokémon. ¿Os suena? Casdemol. ¿Sabéis? Pues ya está. Yo cojo todas mis excepciones. Me da igual lo que sea. Yo tengo ya mi excepción controlada. Pero. ¿Qué valor devuelvo? ¿Qué valor? ¿Qué hago? ¿Qué hago con esto? ¿Vale? Tengo que devolver algo. Menos mil. Null. Yo qué sé. Es peor todavía. ¿Vale? Entonces. Como os decía. Spark no es muy funcional con esto. Así que vamos a tener que ayudarle un poquito. ¿Vale? Como hablábamos antes con lo del pipeline de Spark. Un buen primer paso. Para solucionar los problemas es primero describirlos. ¿Vale? Entonces. Voy a utilizar una descripción muy tonta que es. Me voy a inventar una clase a la que voy a llamar try. ¿Vale? Soy súper original. ¿Vale? Y esta clasecita va a tener una pinta como esta. Yo voy a tener una súper clase. ¿Vale? A la que. Bueno. Voy a tener una súper clase en la que yo defino esta función de aquí. Que la voy a llamar convenientemente ma. ¿Vale? Entonces. Esta función. Yo lo que le paso es una transformación. Y él lo que hace es aplicarla al dato que contiene. En este objeto. ¿Vale? Por ejemplo. Yo voy a hacer dos subclases. Que una que me represente. Que todo ha ido bien. Y una que me represente. Que todo ha ido mal. ¿Vale? Entonces. Si yo implemento esto. El código me da igual. Y seguro que. Vamos. Tardáis muchísimo menos que yo. En implementar esto. Esto. Es un patrón muy bonito. Porque. Lo que me permite es. Controlar mi happy path. ¿Vale? Si yo cojo un dato cualquiera. Este hello. Y lo meto. Dentro de un success. ¿Vale? Y le hago. Yo que sé. Pues lo mapeo con la longitud. Lo mapeo con un más uno. Lo mapeo con un más flow. ¿Vale? Pues me da dando una cadena de transformaciones. Cada una de ellas. El resultado. Me lo va metiendo dentro de uno de estos objetos. De tipo try. ¿Vale? Y va todo muy bien. El del final contiene mi resultado. Pero. ¿Qué pasa si en algún momento voy y la lío? Pues que este objeto try. Se convierte en un objeto error. ¿Vale? No revienta. No me da una excepción. No me pone un menos mil. Nada. Simplemente me dice. No. Pues mira. El resultado de coger esta caja. Y mapearla con esta función. Es esta otra caja. Que me representa un error. A lo mejor se guarda la traza. Por ejemplo. O se guarda un timestamp. O manda un email. Yo que sé. Está a lo mejor los efectos laterales. ¿No? Pues mandamos un email. Con un par. Lo bueno es que si yo tengo un pipeline. Muy largo aquí. Muy largo. Con muchas transformaciones. E intento continuar. A partir de un error. Esto es un objeto. Esto hace lo que yo quiera. ¿Vale? No me tiene por qué parar el pipeline. Y mandar la aplicación. Esto puede. Ir aceptando todas mis transformaciones. Y convenientemente ignorarlas. ¿Vale? Porque aquí había un error. ¿Y qué voy a mapear? No voy a mapear nada. Yo te acepto el mapping. Pero yo sigo siendo un error. ¿Vale? De hecho fijaos que las flechitas van a sí mismo. Me da igual como lo mapee. Que hay un error. Sigue siendo un error. ¿Vale? Entonces. Bueno. Pues esto de nuevo. Es el tercer patrón de los cuatro que vamos a ver. Que se llama. Functor. Muy bien. Esto seguro que lo habéis ya oído un montón de veces. Un functor es un patrón de diseño. Lo que te permite es hacer transformaciones sobre tus datos dándote contexto computacional. Es decir. Es el equivalente al mapa de palabras y cuenta que estábamos viendo al principio. Pero no es un efecto lateral que esté fuera de tu aplicación o fuera de tu función o fuera de tu hilo o fuera de tu máquina. ¿Vale? Es un contexto que viaja con el resultado de tus operaciones. ¿Vale? Lo cual. Jolín. Pues está muy, muy bien. De nuevo. La. Una definición un poco más formal de lo que es un functor. Aquí tenéis un functor F. ¿Alguien se animaría a traducir esto? ¿Al castellano? Castellano feroz. ¿Se animaría a alguien? ¿No? Bueno, no pasa nada. Tú dices. Un functor F. Que contiene un dato cualquiera. Es un functor. Si existe una función map. Que me coja un functor. Una función de transformación. Y me devuelva un functor. Ya está. Eso es un functor. Como antes pasa. Esta función cita. Tiene que tener aquí. Tiene que obedecer dos leyes. ¿Vale? Y es. La primera de ellas es. Pues eso. Que si tú encadenas maps. Es lo mismo. Que combinar todas las funciones. Hacer un solo map. Y la segunda. Que si mapeas con la identidad. Pues te sale el mismo functor. Pero bueno. Esto también es fácil de conseguir. Esto afortunadamente no hay mucho problema. Vale. El gran problema con los functores. Y con esto acabamos ya. Los patrones de diseño. Es que los functores. No se combinan. ¿Vale? Si yo intento coger. Por ejemplo. Dos tries de entero. Y lo único que me da un functor. Es un map. Así que si yo intento combinar. La suma de los enteros. Con lo que me da el functor. Esto. ¿Alguien sabe lo que me da? ¿Alguien se lo imagina? Bueno. Pues si no lo sacáis de cabeza. No pasa nada. Lo metéis en IntelliJ. E IntelliJ os lo dice. Y es esto. Resulta que en lugar de combinar los functores. Cuando tú mapeas un functor con otro. El resultado que obtienes dentro de todo. Sí. Efectivamente. Es el que tú estás buscando. Pero es que resulta que los functores. No se combinan. Los functores se acumulan. ¿Vale? Por la naturaleza de los functores. La función map. Haces. ¿Vale? Entonces. Hombre. Pues esto es un problemilla. Pues si quieres sumar dos enteros. Pues tienes un try dentro de un try. Si tienes sumar un millón de enteros. Regulín. ¿Vale? Entonces. Existe un patrón de diseño que soluciona esto. Que son las monadas. ¿Vale? Una monada es. La gente que haga. Que estudie teoría de categorías. Me va a matar por lo que voy a decir. Una monada es un functor que se combina. Ya está. Si es que no tiene más. ¿Vale? Las monadas es un patrón de diseño. Que te da todo lo bueno que te da un functor. Es decir. Yo hago todos mis cálculos. Controlados. Con un contexto computacional. ¿Vale? Y además. El resultado final. Lo puedo componer. Sin que me dé problemas. ¿Vale? Así que. Esta es la definición de monada. ¿Vale? Tiene estas dos funciones. Esta lo que hace es. Coger un dato cualquiera. Y meterlo dentro de una monada M. ¿Vale? Y esta que es la función graciosa. La función graciosa. Que todo el mundo habla de ella. ¿Vale? Esta función coge una monada M. Le aplica una transformación. Que me saque un M. Y el resultado es un M. ¿Vale? Ahí. Este paso de aquí. Es el que te da. La. La combinación entre monadas. ¿Vale? Una monada M. Se combina con una monada M. Para dar un M. Es decir. Un try. Se combina con un try. Para darme un try. Si yo tengo diferentes tipos de monadas. No se combinan. ¿Vale? Se queda una dentro de la otra. Pero si yo tengo dos monadas iguales. Sí las puedo combinar. ¿Vale? Ahí está la composi... Componibilidad. ¿Vale? ¿Cómo es? Supongamos que esa palabra existe. ¿Vale? Ahí está la componibilidad de las monadas. ¿Vale? Bueno. Es cierto que como muchas veces tenemos que componer muchas monadas y hacer el flat map map. No sé qué tal. Es un poco rollo. Hay algunos lenguajes funcionales que te ayudan y te dan una sintaxis un poquito más bonita. Esto se entiende mejor que esto. ¿Verdad? Esto es un churro. Y esto lo que te dice es que da la monada. Sacas la A. La monada sacas la B. Y el resultado de la combinación. Ya está. Y él se ubica. Él sabe con dónde hacer los flat maps. Y los maps y todas estas cosas. La verdad es que es súper molón. ¿Vale? Como os decía, hay muchos tipos de monadas. Cada una de ellas resuelve un problema concreto. ¿Vale? Por ejemplo, la monada traya la hemos visto. ¿Vale? Resuelve el problema de que algo puede fallar. La monada option. Seguro que no la conocéis. Resuelve el problema de... Es que... Un dato puede venirme o no. Súper útil cuando estás integrándote con terceros. ¿Vale? Te llega el tercero y te dice... No, es que te voy a mandar un número en el campo no sé qué del JSON. Te lo manda. Y no te viene nada. Y dices, oye, que se te ha olvidado. Y dices, no, es que a veces no va. Y dices, bueno, pues le pongo una opción. ¿Qué le vamos a hacer, chicos? ¿Qué es así? Eso es el pan nuestro de cada día. Eso es así. Hay que aceptarlo, ¿vale? ¿Qué es decir? Deberíamos hacer una estatua option, joder. Future. ¿Alguien sabe lo que es un future? ¿Una monada future? Pues el nombre ya os podéis imaginar. Un future es una monada en la que tú le pides que te haga una operación. Y esa operación eventualmente estará hecha. ¿Vale? No la hace en el momento en el que tú le haces el map. ¿Vale? Es lo que hablábamos antes de lo de la descripción contra la ejecución. Que tú dices, en un array de JavaScript le haces .map y te ejecuta el map en ese momento. Pero en un future le haces el map y no te lo ejecuta en ese momento. Te lo ejecuta cuando el dato esté disponible. Si haces una llamada a un API, por ejemplo, yo qué sé, y te da 10 segundos, pues esa transformación ya se da 10 segundos. ¿Vale? Todos usamos listas todos los días y resulta que las listas son unas monadas. Pues sí, pues efectivamente son monadas. También el writer, que esto no es tan común. El writer es una monada que te permite hacer un pipeline de datos e ir loggeando cosas sobre esas transformaciones. ¿Vale? Él se va guardando, ¿vale? Un log que tú le vas metiendo. Entonces, al final cuando tienes tu dato final, tu resultado, y te dice por dónde ha pasado en el pipeline para llegar a ese dato. ¿Vale? Es súper útil para cosas como depurar o yo qué sé. ¿Vale? En lugar de irte al log en el servidor y mirarte ahí qué es lo que has hecho. ¿Vale? Entonces, esto por ejemplo es... Esto es un diagrama de la biblioteca CATS, de nuevo. De todas, bueno, todas las... Los type classes que hay definidos. De todos los patrones de diseño funcionales que hay definidos. ¿Vale? Nosotros hemos visto cuatro, ¿vale? Que son los que se usan constantemente. ¿Vale? Y los que nos ayudan un montón. Pero fijaos todos los que hay. Además, es que esto es una biblioteca, esto es otra, esto es otra. ¿Vale? O sea, te dicen, mira, vamos a utilizar una biblioteca de... Mola de este tipo no sé qué. Zasca. Y te mete aquí cinco patrones más, ¿no? Así que... Así que, bueno. Entenderéis que hay mogollón. Y ponerse a estudiar estas cosas, la verdad es que... Joder. Lleva. Lleva. ¿Vale? Entonces. Ahora que ya nos hemos aburrido de los patrones de diseño, vamos a volver a nuestra vida normal. ¿Os acordáis cuando estábamos con un RDD? Un tipo... O sea, una colección de datos distribuida. Bueno, pues ahora si yo cojo el RDD, me pongo a manejarlo. Y miro las funciones que tiene disponibles. Pues ahora yo ya no veo un map, ya no veo un flat map, ya no veo mis tutoriales de JavaScript con una información funcional. No. Ahora miras map y te das cuenta de que esto es un functor. Con lo cual ya sabes cuándo tienes que usar un map. ¿Vale? Tú miras... Flat map lo dejo para el final. Tú miras un reduce y dices, anda mira, una función que me coge dos a uno. Anda, pues esto es malo, será que no sea un semigrupo. Pero es que resulta que fault me hace lo mismo pero con un elemento cero. Esto es un monoide. Y con lo cual si yo quiero utilizar esta función, es que mi T tiene que ser un monoide. Es que si mi T no es un monoide, entonces... No es que vaya a reventar. Es que a lo mejor lo ejecutas una vez, te da un resultado, lo ejecutas otra vez y te da otro. Porque no estás cumpliendo las leyes de los monoides. Flat map es un poquito especial. RDD es un functor. La T de un RDD para utilizar esto tiene que ser un semigrupo, un monoide. Pero RDD no es una monada. ¿Por qué? Porque si miras esta función de transformación, esto tendría que dar un RDD para que RDD fuera una monada. Pero RDD tú no puedes construirlo dentro de un worker. Entonces han hecho un poquito el... Dice, bueno, nos vamos a tomar una pequeña libertad y es que en lugar de que tú me des un RDD de salida, con que me des cualquier cosa que se pueda iterar una vez, es suficiente. Yo ya te construyo el RDD. Entonces, es una monada. Está cerca. No lo es, pero bueno, está cerca. Tampoco nos vamos a poner así. Y ahora sí que os voy a pedir que alguien hable. Y es que os voy a hacer una pregunta. Vosotros sabéis que en programación funcional, en las colecciones, pues ya que va a escribir, pues Python imagino que tendrá algo de esto. Escala tiene esto. Existen dos funciones que se llaman FOLDLEFT y FOLD RIGHT. Que os pongo aquí la firma. De nuevo, no importa nada los nombres de la variable, lo que importa son los tipos. Entonces, resulta que estas funciones son muy chulas, porque lo que te hacen es hacer un FOLD, es decir, ir combinando uno tras otro en una colección, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Partiendo de un elemento cero, ¿vale? Pista, elemento cero, ¿vale? Pregunta. Es que joder, se la mire, ¿eh? Pregunta. ¿Por qué no existe un FOLDLEFT y un FOLD RIGHT en escala? Hay un FOLD, pero no hay un FOLDLEFT y un FOLD RIGHT. Porque si miráis los tipos, nosotros no estamos combinando elementos de un solo set, estamos combinando elementos de dos sets diferentes. El cero es un tipo B, pero la colección que yo voy, sobre la que yo voy a hacer FOLD, este tipo A, me va a coger una y un B, y me va a dar un B. Me va a coger el siguiente A, y me va a dar un B. Me va a dar el siguiente A, y me va a dar un B. Entonces, esto no es paralizable, ¿vale? Esto no es un monoide, ¿vale? ¡Uy, qué mal se ve! ¡Qué pena! Bueno, sabéis lo que es. Así que, bueno, pues, un poco la conclusión, el objetivo que persigo con esta charla es, jolín, todo el mundo sabemos por dónde van los tiros de la programación funcional, todos hemos hecho nuestros tutoriales con nuestros maps y nuestros FOLD y no sé qué. No sé si os ha pasado a vosotros que a mí me aburre mogollón, cuando me pongo a estudiar estas cosas me aburre porque es que no veo chicha, ¿vale? No veo. Entonces, a mí lo que me gustaría, lo que me gusta de esto y lo que me gustaría transmitiros con esta charla es, bueno, pues que hay una parte importante detrás de la programación funcional, que es exactamente la que tenemos que controlar, para ser felices haciendo programación funcional, ¿vale? No nos cuesta nada entender lo que es un semigrupo, pero si sabemos lo que es un semigrupo, yo sé que cuando vaya a hacer una combinación de tipo tal necesito que mis datos sean un semigrupo. Entonces me voy a centrar en que mis datos estén modelados como un semigrupo para poder hacer eso. Oye, y me va a funcionar la primera, no me tengo que estar peleando ahí con leches, ¿no? Entonces, pues nada, para ir acabando, os voy a poner aquí un par de referencias muy chulas que he encontrado sobre esto. Esto es básicamente, bueno, pues, la página de entrada de la OtecaCats, que es donde te explica todas estas cosas. Y la primera referencia es la Typeclassopedia. ¿Alguien la conoce? La Typeclassopedia, la primera vez que la ves, dices, mira, no, voy a estar perdiendo el tiempo aquí con tonterías, ¿no? La Typeclassopedia es una página de la wiki de Haskell que te explica muy bien todos estos patrones de diseño que hemos estado viendo más otros más, pues esos son los functores aplicativos, por ejemplo, o ahora mismo no me acuerdo de ninguno más. Es así que lo vamos a hacer. Entonces, lo único un poco así, Regu, que tiene, es que, no sé si conocéis Haskell, ¿alguien ha trabajado con Haskell? Sí, claro, tiene que haber alguien con Haskell, ¿no? ¿Sí? ¿No? Sí. Aunque sea mentira, yo que sé, alguien que diga que sí. O sea, que luego toda la... Joder, así van luego las preguntas a él. Nada, bueno, pues Haskell es, Haskell es el prototipo de lenguaje funcional. Haskell es un lenguaje que no te deja no ser funcional, ¿vale? No te deja, es así. Entonces, está muy bien, porque la verdad es que, joder, tú cuando lo aprendes, de repente todas las cosas, todos los conceptos encajan en un orden universal, maravilloso, eso parece ello. Por contra, tiene una sintaxis horrorosa, o a mí a mí no me lo parece, aunque, bueno, no soy el único que se lo parece, y cuesta un poquito leerlo, ¿vale? Está todo lleno de simbolitos y de cositas. Pero, lo bueno que tiene es que, este documento, no necesitas tener un conocimiento, para nada, profundo de Haskell, lo único que tienes que hacer es, seguir un poco las definiciones que te va dando en ese momento, y lo que te va explicando. Y la verdad es que es, o sea, esto es oro puro, esto es oro puro para los patrones de diseño funcionales, ¿vale? Así que, bueno, ¿cómo vamos de tiempo? Pues la verdad es que vamos muy bien. Perdón por la chapa. Y, y bueno, pues, yo no tengo más que contaros, no sé si tenéis alguna cosilla que comentar, o alguna pregunta que queráis hacer, o lo que sea, intentaré responderla a la medida de mis posibilidades, mis capacidades, y si no, pues nos vamos a comer, ¿qué hace hambre? Tampoco pasa nada. ¿Nada? ¿Ninguna pregunta? Estáis todos deseando por comer, pues venga, vámonos a comer, hombre, venga. Muchas, muchas gracias, chicos.